Eres Dios Siempre fiel, te cantaré por siempre En tempestad descansaré Y en tu bondad estaré Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Señor, porque conmigo tú estás Mi nombre clamaré, y en tu presencia estaré Porque sólo tú, mi Dios, me haces vivir confiado Me quiero acercar, y a tu lado por siempre estar Majestuoso, incomparable, el gran yo soy De la muerte resucitó Me quiero acercar, y a tu lado por siempre estar Sopla el viento de tu gloria Otra vez, necesitamos más de ti Quiero escuchar, dulce voz Háblame de tu gran amor Salvador, aquí estoy Hoy, volví a nacer, solo en ti Aunque un ejército, acampe contra mí No temeré Señor, porque conmigo tú estás Tu nombre clamaré, y en tu presencia estaré Porque sólo tú, mi Dios, me haces vivir confiado Me quiero acercar, y a tu lado por siempre estar Majestuoso, incomparable, el gran yo soy De la muerte resucitó Me quiero acercar, y a tu lado por siempre estar Y sopla el viento de tu gloria Y sopla el viento de tu gloria Otra vez, necesitamos más de ti Amor que no merezco, en mi Dios La gloria es por siempre, exaltado sea el Rey La tierra retumbó, Cristo la piedra el quitó Desde los cielos a la tierra, nuestro Rey prevaleció